Mini Mouk. Este coche estuvo en producción desde el año 64 hasta 1993. En un principio fue pensado como un coche militar ligero, o sea, un todoterreno ligero. ¿Qué pasa? Que sus pequeñas llantas y su poca altura al suelo hacían que tuvieran unas cualidades off-road nulas. Entonces acabó siendo una versión civil y triunfando como vehículo playero. En un principio adoptó la misma planta motriz que usaba el minivan. Esto quiere decir que teníamos un bloque de 848 centímetros cúbicos, 4 cilindros, culata de fundición de 8 válvulas, que generaba una potencia de 34 caballos. Esto iba asociado a una caja de cambios manual de 4 velocidades que transmitía la potencia a las ruedas delanteras. En un principio el equipo de frenos eran 4 tambores y iban con las características llantas de 10 pulgadas. Con el paso del tiempo fue aumentando la cilindrada hasta llegar al motor más grande, el 1.275.